Buen día gente bonita, gente conocedora de la comida para eventos, gente importante para mí, gracias por mis buenos amigos que me siguen, Dios los bendiga, te recibo en mi cocina Manuel Monroy. Hoy te voy a cocinar algo muy fácil y delicioso. Bien, yo voy a prepararte unas pechugas de pollo, ya las tengo en bistec, son seis pechugas, tengo queso Oaxaca, las voy a rellenar con queso Oaxaca, aquí tengo crema de la que tú quieras, ácida, un poco de cilantro picado, cebolla finamente picada, tengo pimienta, tengo chile jalapeño. Bueno, espero te guste esta receta y la compartas, te sigas suscribiendo a mi canal, cocinando con tu amigo Manuel Monroy. Bien, pues vamos a primero que nada, salpimentar, yeah, las pechugas, es una receta muy rica pero muy rápido, te la voy a hacer más rápido de lo que tú te imaginas, ¿sale? Vamos a empezar a salpimentar todos los bistecos, los seis bistecitos que tengo aquí. Mira, yo ya extendí todos mis bistecitos para hacer esto más rápido, así trabajamos de mayoreo, 100, 200 pechugas, las acomodamos, salpamos, salpimentamos, rellenamos, doblamos, como quesadilla y listo. Así se trabaja en eventos, en manquetas. Bien, voy a salpimentar por dentro, todas las pechugas, todas, 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 así. Bien, ya les vamos a poner el queso Oaxaca al centro y la doblamos como quesadilla. Las vamos a ir dejando así para después de acomodarlas en la charola. Ya que sea el queso, las doblamos, aplanamos un poco para que no salga el queso y así nos vamos con las seis. Bien, pues ya están las seis, ahora las vamos a acomodar en la charola. Aplanamos un poco y las reservamos. Listo. Cocinando con Manuel Monroy. Pechugas a la crema, rellenas de queso Oaxaca. Bien, ya tenemos la charola, le vamos a poner sal y pimienta por toda la charola donde van a caer las pechuguitas. Deliciosas, rápidas y muy económica la inversión. Seis pechugas que compré, 55 pesos, más 10 pesos de queso Oaxaca. Más 14 de la crema, con 70 pesos, mira, estás comiendo para seis personas. Bien, ya le pusimos sal y pimienta, ahora vamos a acomodar las charolas. Y le vamos a poner caldo de pollo. Así. Todas. Listo. Todas así, mira. Deliciosas. Fáciles y económicas. Tenemos las seis. Ahora vamos a salpimentarlas por arriba. Igual le vamos a poner sal y pimienta. Que tenga buen sabor, mira. Ahora le vamos a poner caldo de pollo. Listo. Ahora caldo de pollo para que se cocinen aquí. Bien, le voy a agregar caldo de pollo, mira. Aquí tengo caldito de pollo. Y verás que ricas van a quedar. Nada más que las cubra tantito para que se cocinen parejas. Y no estar volteando cada rato. Bien, las llevo a hervor y a cocinar por 20 minutos. Bien, ahora las vamos a poner un poco de cebolla picada. Listo. Las voy a perfumar con un poquito de cilantro. Que le dé un buen sabor a estas pechuguitas a la crema. Rellenas de queso en Oaxaca. Ahora sí, vámonos a la estufa. Bien, ya soltó el hervor. Las voy a voltear, mira. Y aquí tengo cocinando frijoles, mira. Por eso hay luego mucho ruido aquí en mi cocina. Porque todo el día estamos cocinando. No estamos en un estudio de grabación. Sorry, my friend. Bien, ya las volteé. Ya dejo que se cocinen de este lado. Y aquí mismo voy a agregar la crema. Crema de tu preferencia, pero que sea ácida. Deliciosas pechugas a la crema. Rellenas de queso Oaxaca. Cocinando con tu amigo Manuel Monroy. Bien, ya se cocinaron las pechugas. Ahora le voy a poner la crema ácida. Bien, aquí le estamos poniendo la crema, mira. Y ahorita, como está hirviendo, se le va a mezclar bien todo. Cocinando pechugas a la crema. Pues ya quedaron, amigos. De verdad, ya los probé. Y están, deli, 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 deli. Pechugas rellenas de queso Oaxaca. En salsa de la crema. Pechugas a la crema, pues. Ahora te las presento en un plato con una porción de arroz y frijolitos. A disfrutarlas. Bueno, llegó el momento de disfrutarlas, amigos. Tengo una porción de arroz a la mexicana. Frijoles medios enteros. Los voy a salpicar con queso rallado. Unos totopitos. Aquí, mira, aladito. Deliciosas pechugas. Listo. Así. Ahora venga la pechugirri. Venga la estrella de este plato. Venga la estrella de este plato. Mira qué delicia. Mira nada más. Ahora lo salseamos con la cremita. Mira qué rico. Delicioso. Ahora la voy a partir para que veas el relleno. Bien. Ahora lo vamos a cortar. Te muestro el relleno de queso Oaxaca. Mira nada más qué delicia. Mira nada más. Qué ricura. Deliciosas pechugas. Déjate la paso por la pasarela. Mira. Cocinando con Manuel Monroy. Suscríbanse amigos. De veras que les van a encantar estas. Deliciosas recetas de pechugas. Rellenas a la jalapeña. A la crema. Qué jalapeña ni que nada. Perdón. Pechugas rellenas de queso Oaxaca. A la crema. Dios los bendiga. Bye. Chao. Pescao.